Mi nombre es Elias Pumir, a Chupol. Tengo 35 años tocando la quijada. Y hasta ahora. ¿Cuál es? ¿Qué papel juega la quijada en la música tradicional San Andrésano? Percusión. ¿Cómo se toca? ¿Cuál es el proceso para tener una buena quijada? Sí, hay que limpiarlo, ponerle clorox para ponerle bien el olor, quitarle el olor y después lo meten en el sol boca abajo para que el agua se sale y después comienza a tocar porque ya cuando está seco. ¿Y cuánto dura más o menos? Eso depende de cómo uno lo maneja, ¿no? Porque a veces uno lo pega acá y se cierra. Pero siempre, ahí tiene un sitio siempre que... ¿Cómo se escoge una carraca de esos? Pues cuando se muere el caballo. ¿Cualquiera sirve? No cualquiera. O sea, quijadas de caballo solamente. No de vaca ni... Eso no sirve. ¿Y debe tener alguna especialidad? ¿Alguna específico? ¿O cualquiera de caballo sirve? Sí, cualquiera de caballo sirve. ¿Que tenga todos sus dientes y todo? Ajá, completo. ¿Y desde cuándo cree usted que comenzó a introducirse la quijada? ¿La quijada? La quijada. Eso ya tiene de los altestos tiempos, ¿no? Del adrastro mío y ellos, bueno, yo viendo, viendo a ellos o tocando, entonces yo no voy a ir. Porque es un tradicional de la carne, ¿entiendes? En la isla. Y nos puede tocar otra... Sí, otro... Y nos puede tocar otra... 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.